Hola a todos, el día de hoy evaluaremos qué tan legítimo son las acciones de responsabilidad social de los centros comerciales. Si bien es cierto, no nos encontramos en diciembre, pero estas empresas privadas suelen realizar esas acciones de beneficiencia para las personas quienes tienen escasos recursos. Estamos dirigiéndonos para Ticlo Chico a entregar estas cajas llenas de productos no perecibles, alrededor de nueve cajas que se ha acumulado una buena cantidad. Y de hecho que es de suma ayuda para estas ollas comunes que deben de alcanzar a 50 personas diarias aproximadamente. Cada vez que llega algo decimos gracias señor, gracias y a todas las familias que están por detrás, de verdad nos emociona, de todo corazón les digo, porque de aquí comen mis hijos, comen muchos niños que necesitan, que hoy en día todavía sí trabajamos, pero lo cual salimos a trabajar no es suficiente con la situación que ha subido demasiado. Nosotros nos iniciamos al inicio de la pandemia, un 30 de abril de 2020, desde ahí la ollita está perinamente común, puede ver, siempre constantemente cocinando. El día de hoy estamos con 26 familias, 90 porciones de comida para las mamitas y personas, niños, ancianos, todo. Esta fue la primera olla común a la cual hemos apoyado, ahora estamos dirigiéndonos a la segunda, así que vamos, espero que salga alguien. ¿Qué pasa? 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 Claro, porque en casa usted sabe que todos no son la misma cantidad, como tienen cuatro niños, algunos tres, a veces llevan cuatro cucharones de porciones. Según lo que tenemos, a veces cuando no tenemos, los disminuimos y ya lo comparten en casa, ¿no? Desde acá les agradezco a todos los que tienen un gran corazón, que lo juntan y nos distribuyen a todos. Ya hemos ayudado a la segunda olla común. Bueno, le dominan ollita, suena más lindo, pero la realidad que viven es mucho más dura. Están construyendo este lado, así que estamos subiendo caminando. Si tú tienes algún alimento no perecible, alguna ropita por ahí que no lo utilices, créeme que acá van a estar bastante agradecidos por esa ayuda. Pura neblina. Nosotros acá estamos prácticamente casi tres años, porque nosotros cuando nos entramos a invadir esta zona, no había tenido pandemia. Nosotros entonces estábamos así en carpitas chiquitas. Y ahí, ahí nos hacíamos nuestra ollita, la olla común para toda la gente que estábamos ahí con nuestros pequeños, chiquitos. Así en tiempo de invierno estábamos. Somos acá 45 familias. Pero diarios 120 platos de comida y votamos. Para cada familia que tiene cinco, tres, cuatro hijos, o haya personas descapacitadas, ancianos, a todos apoyan. No solamente alimentos no perecibles, también pueden ser ropitas. Sí, ropas, sí. Ropitas, ¿no? Así, de buen estado. Todo es bienvenido acá. Nada acá se echa a perder. Sí, también veo que usan maderitas. Sí, para la leña. También bajamos a Baja Parque Industrial por la leña. Hay un señor que nos trae, nos cobra y traemos, bajamos a cargar. Todo es bienvenido acá. Así termina el video de hoy. Y sí, las acciones que realizan de acción social en las empresas privadas, por lo visto, en este centro comercial, sí son reales. Así que ya saben cómo donar. Con alimentos, o con ropa, o con lo que tengan. Esto es Río Visual y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!